Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil No me voy a matar al... ¿Qué? ¿Tú estás? ¿Qué? ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¡Uy! Acá hay tres 50 botas Se están... ¡Ah! Esto me quedé sin maño Tengo un saludo Fala, tormento Ahí tenemos las minis ¿Trambolín? ¿No tienes para volar? Ok Yo tengo para volar 〈toooo〈g fellar〉 ¿A qué je da esto? ¿Qué place dã thank you? ¡Adiós! ¡Ah el dolorí! ¡Adiós! ¿Estás viendo? ¿Puedes cerrarse nosotros? No. 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 Yo ya las minis necesito para la gasta Esa parte solamente tiene minis Se había re bullado, boludo Muy arriba esta Ya no se había más, ahí voy ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! ¡Avv8 Machine! Lo hackeo todo el juego Lo ha arribado Tiene gente, ¿eh? ¿Lo ha arribado? ¿Lo mataste? ¡34 de ese patada! ¿Dónde? Ahí, 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 ahí Está que salta, está que salta, está que salta ¡Uy! ¡Juntos! ¡31! ¡31! ¡31! ¡Nos está apuntando! ¡Nos está apuntando! ¡30! ¡Al de la derecha! ¡31 y 30! ¡Sale uno de la tormenta! ¡Sale uno de la tormenta! ¡Sale uno de la tormenta! ¡Me bajé uno! ¡Me bajé uno! ¡Atras! ¡Immesio! ¡Ibe otro golpe! ¡Ahí! 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 ¡Gracias! Sí ¡Qué joven! Ahí no hay parada de alejitos, ¿eh? Ven, porta, porta, porta Ah, no he dejado Mira con que me disparan, p*** Tiene a uno Si, si, si Pedro, no tengo como llevarse yo Nada mas estamos en zona Por la 2 Estamos en zona, estamos en zona Nico Tiene que ir, estamos en zona Es un kill igual está Si, pero te quedan dos ahí esperándote Uno está reivindicado Va a estar tocadísimo Hay el marshmallow Tiene 10 y otra Tiene que ir Tiene que ir Tiene que ir Bueno Eso fue divertido ¡Gracias!